Casi 10.000 inmigrantes han sido deportados durante este tiempo de emergencia a cuenta del COVID-19 en Estados Unidos. Mientras tanto, muchos más permanecen en detención esperando que su estatus legal sea definido. Asesores legales, entre tanto, solicitan libertad condicional para sus clientes, aduciendo que hay altos riesgos de contagio. Así lo explica Luis Mancheno, abogado de Legal Aid Society vía Skype. La única razón por la que las personas están detenidas en los centros de detención es porque las leyes han mantenido que es una forma de asegurarnos de que las personas regresen a cortes de inmigración. Estas detenciones por causas inmigratorias son de carácter civil, no criminal. Pese a ello, el alguacil del condado de Bristol en Massachusetts, participando en un panel del Centro de Estudios de Inmigración, afirma que dichas personas no deberían llegar a las calles, pues algunos tienen antecedentes delictivos. Estas son personas que han demostrado que no pueden cumplir con la ley, para comenzar. No importa si violaron nuestras leyes de inmigración, vinieron aquí y comenzaron a cometer delitos, por lo que hay un patrón y es un patrón claro, que probablemente continuará porque estarán libres para deambular en nuestros vecindarios con estos incidentes pasados en los que han estado involucrados. Andrew Arthur, de ese centro de estudios, destaca la importancia en la transparencia de los datos. Si ICE es muy claro sobre lo que está sucediendo en sus instalaciones, muy claro sobre los pasos que está tomando para garantizar la limpieza y la seguridad para que estén protegidos contra el nuevo coronavirus. Esos son todos pasos que ICE puede tomar para poner a los alguaciles en una mejor posición con respecto a esto. Aunque el brazalete electrónico es una posibilidad de monitoreo, defensores de inmigrantes califican la medida como innecesaria e inhumana para quienes no tienen antecedentes, pues en ocasiones deben conectarse a una toma de energía eléctrica para mantener el dispositivo activo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.